Si bien es una crisis que tiene décadas, se ha incrementado en los últimos años y a partir de esto los más de 250 colectivos de búsqueda que hay en toda la República Mexicana están convocando a que se haga una jornada nacional de búsqueda el día 19 y 20 de abril, en donde están invitando a todas aquellas personas que tengan un familiar desaparecido o bien, que se quieran sumar con ellas a esta causa y comentarles que también están convocando a que se haga una marcha nacional el próximo 10 de mayo, en donde se espera que participen todos los estados de la República Mexicana. Es que las madres buscadoras, los padres están completamente desesperados. Ellos dicen que están haciendo este tipo de marchas, este tipo de convocatorias, ante la falta de respuesta de las fiscalías estatales y de las comisiones de búsqueda de cada uno de los estados. Ellos han pedido apoyo a la federación y tampoco han tenido ningún tipo de respuestas. Al contrario, han tenido inconsistencias en los casos, en esas carpetas de investigación, en donde quedan completamente archivadas. Entonces, estaremos al pendiente de cómo avanzan estos casos y también de las marchas que se están convocando únicamente para poder encontrar a aquellos que un día salieron de casa y que ya no volvieron.